Oye, se dice hoy que si hubiese una elecciones entre Abel y el presidente, Abel le lleva más de 10 puntos. En Santiago, no en otra parte. En política, a mí me enseñaron, a mí me enseñaron en política que donde usted está más débil, su candidatura está más débil, es donde usted más tiene que fajarse, tiene que sentirse más. Y más una provincia como Santiago. Yo entiendo que Luis Abinader, en el sitio que más Picasso, Palazzo, no sé cómo que ellos le llaman ahora, ha dado, ha sido Santiago de los Caballeros, y es donde ellos tienen algo que exhibir de que se está trabajando. ¿En Santiago? Sí, porque creo que a nivel nacional no han tenido debilidades como gobierno, y hay que crear impresiones de que se está trabajando y que se va avanzando en algunos trabajos. Yo creo que esa es la razón fundamental por la cual está en Santiago, que es donde tiene algo que exhibir de que se está trabajando, no que se ha finalizado nada. Porque aquí en Santiago hay pocas cosas que en estos dos años se han terminado, se han avanzado, se han empezado algunas cosas como el monoriel, como el teleférico, como lo que está haciendo Inapa, de una extensión por allá de la cañada, y el presidente ellos tienen que traerlo a la ciudad, donde más o menos tiene un chin de brillo, que puede ser Santiago de los Caballeros. Yo le doy esa lectura del porqué, y otra es que no quiere estar en el Palacio Nacional. Parece que la silla tiene alfileres. No sé, no sé, pero él no quiere estar en el Palacio Nacional. Desde la Casa Nacional es que él debe dirigir el país. No, parece que tiene mucho conflicto interno allá adentro. Mira, yo entiendo, muy diferente a ti, que el presidente de la República no se ha llevado del mensaje que sus hijas le han dado, que no quieren que él se reelija. Eso es cierto. Las hijas no quieren que él siga como primer mandatario de este país. Sus hijas, porque aman a su padre. Yo voy a decir algo ahorita con relación a la reelección. Entiendo que el presidente de la República viene tanto a Santiago porque hay un dicho que lo dijo uno de los políticos más sabios de este país. Que casualmente hoy es su día de natalicio. Y fue que como marcha Santiago, marcha el país. Es la zona más productiva del país. Es la provincia más productiva del país. Es la provincia que tiene los funcionarios más atrevidos del país. Incluyendo la vicepresidenta. Que exigen por su provincia. Que exigen por su provincia. Y los números, a nivel de encuesta, es una de las provincias donde el presidente peor está. Ahí era donde yo quería llegar. Y usted se me adelantó. Donde peor está. Oye, se dice hoy que si hubiese unas elecciones entre Abel y el presidente, Abel le lleva más de 10 puntos. Porque en política. En Santiago, no en otra parte. En política. Santiago. En política a mí me enseñaron. A mí me enseñaron en política que donde usted está más débil, su candidatura está más débil, es donde usted más tiene que fajarse. Tiene que hacerse sentir más. Y más una provincia como Santiago. Y más una provincia como Santiago. Ustedes lo que tienen que ver es, como yo planteé hace un rato, de que donde el gobierno de Luis Abinader ha hecho más palazos, ha hecho más anuncios, extensión de la carretera de Curabo, extensión del ICEI, la carretera de Santiago-Puerto Plata. Es como usted lo ha dicho. Está trabajando, un ejemplo, en la ampliación de allá de la entrada de Santiago. Como usted lo ha dicho. Está trabajando en el Moro Oriente. Lo está diciendo, compañero. Son anuncios. Unos son anuncios. Ajá. Y las que ya se han comenzado, muy pocas de ellas, a excepción de los... La ampliación de la autopista. A excepción de los apartamentos que se han entregado. Yo no voy a permitir que ustedes vengan a acabar con el presidente. El presidente está inaugurando una gran obra en la zona sur. Las otras, la gente no percibe que vienen a mejorar lo que es su calidad de vida, que es lo que... Pero escúchame. Pero en la zona sur estamos contentos, en la zona sur. Espérese, estamos contentos. ¿Por qué tú alegas, un ejemplo, ¿por qué tú alegas que sería porque él está débil en Santiago? Bueno, pero yo te voy a decir... Él está haciendo cosas... Le voy a decir... Nada más una persona que tenga problemas psicológicos o que esté mal políticamente a hacer lo que le está haciendo en la zona sur, ya fuera del relajo, está inaugurando el tanque de la Noriega, que tiene 12 años dándonos agua. Pero es que se hizo un proceso de rehabilitación. ¿Rehabilitación de qué? No sé. ¿Tendríamos que ir? Oiga, toda la... ¿Usted recuerda? ¿Y ver lo que se hizo? ¿Usted recuerda? Toda la tubería, ¿quién la cambia a la zona sur? Silvio Durán. Silvio Durán. Todas. En el gobierno de Danilo Medina. Y el tanque nuevo que inauguró también. Nuno, pero señores... Eso mismo pasó en Cienfuegos, con el acueducto de Cienfuegos. Señores, miren, miren. Yo he dicho varias veces que los presidentes no se relajan y que los funcionarios tienen que tener cuidado y que Luis no merece lo que ellos le están haciendo. Porque yo lo he dicho en esta plataforma que yo veo muy buenas intenciones en el presidente de la República. No es así en muchos funcionarios. De buenas intenciones está lleno el camino del cielo. Pero en el caso de la Noriega, No, no, pero yo le voy a hacer una pregunta. A principio de gestión de André Hugo, él se presentó por allá, recuerdo como ahora, y planteó la rehabilitación de esa planta porque esa planta tiene muchos años. Y que estaba abandonada, no estaba en servicio. Recuerdo que eso tiene muchos años. Esa planta... Y es la que abastece todo. No, no, no. Estaba en servicio siempre, Juan. El agua de mi casa llega de ahí. Estaba en servicio, estaba en servicio. Nunca se ha parado. Ahora, miren. Pero que usted me hable a mí, oiga, oiga. Que usted me hable a mí. Que vamos a inaugurar la rehabilitación de una planta. Y que usted me diga a mí, como se está diciendo en la zona sur. ¿Qué inauguramos? Que estamos inaugurando una planta. Ah, pero tú sabes. No, 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 no. Miren, miren, señores. Miren, a Balaguer lo llevan una vez. Miren. Hoy es el día de Balaguer, no sé por qué te recuerdo tanto. Sabe que nunca te quise. Pero miren, a Balaguer lo llevan una vez a la llanada de La Vega. Más respeto con mi... No, pero no tiene Balaguer. No, si usted supiera, pregúntele a Pedro lo que yo he dicho de Balaguer hoy. Yo quisiera que naciera un Balaguer hoy. El hombre le dio, oye, ¿cómo Balaguer? Hace falta. Miren, llevan a Balaguer a la llanada de La Vega. Y con Balaguer no tuviéramos... Y Balaguer va a inaugurar... El rebú que tenemos con... Escucha esto, Pedro. Escucha esto, Juan y Pedro. Llevan a Balaguer y Balaguer va a inaugurar una carretera a la llanada de La Vega. Inaugura la llanada. Dice, doctor, vamos a darle el primer picazo de la escuela. Y de cuantas aulas estamos hablando. Doctor, se habla. Que lo del gobernador, que yo no estoy para eso. Los presidentes no se cualquierizan. Si me permiten, quiero compartir la agenda. O sea, que el presidente agotó o está agotando aquí hoy. Vino de vago hoy, nada más son tres cositas. En la ciudad de Santiago, son cuatro. Cuatro. Sí. El mandatario se traslada a la provincia de Santiago para asistir a las 11.30 de la mañana a la puesta en circulación del libro La Sociedad Dominicana de hoy. De la auditoría de Don Negro Veras. ¿Quién es ese señor? En Centro León. Uno de los... De los... ¿Los juristas? De los juristas. De más renombre y más destacados. No solamente de Santiago, sino del país. Usted sabe que en Centro León fue panfletero. Sí. Claro. Luego, el presidente participará en un almuerzo conferencia por el 32 aniversario de la Asociación de Productores de Cigarro de la República Dominicana en el hotel. En ese mismo hotel. Yo no lo iba a mencionar porque yo no pago... No, no. No paga la rueda. ¿El presidente alguna vez ha fumado? No, no creo. Bien, continuamos. Él estaba disertando, dijo un discurso a los tabaqueros. Continuamos. El presidente inaugurará el proyecto habitacional La Rivera en su primera etapa y encabezará el inicio de la segunda etapa en la avenida Hispanoamericana. Hay que aclarar algo. Aclaro. Porque hay muchos perremeitas que creen que los demás somos estúpidos. Eso es un proyecto privado. No me digas algo. De capital privado. Que no digan que el presidente vino al apartamento. Pero de una u otra forma, la población se beneficia. No, no, no. El desarrollo. El desarrollo beneficia. Porque hay un asunto ahí de... La tercera, la cuarta, que la que hay más, yo quiero que usted me diga. El bono, el bono de la primera vivienda que le otorga el Estado a las personas. Usted sabe que si nos entregaran a nosotros tres un bono de eso, nosotros resolvieron el fin de semana. Oche, pero bien. Son como 180. ¿Lo de qué? Pero bien. Un bono de eso, de la primera vivienda. Sí, del fideicomiso. No, tú sabes que ese fideicomiso de la primera vivienda, eso es a través de una entidad bancaria. Entonces, hay mucha gente... ¿Por qué no lo sacan? No, tú estás loca. Ellos lo sacan, ellos lo sacan los funcionarios. ¿Puede el requisito de que tú eres un hijo? Los funcionarios lo sacan. ¿Y de la familia? Hacer como hacen con la tarjeta, superate. ¿Eh? Pero los tigres van con la tarjeta, superate, y van al colmado. Tú sabes que no le pueden dar ni cigarrillos, ni alcohol, ni esa vaina. Y dicen, dame mi pie, si yo creo que es lo 600. Señores, para terminar el recorrido del presidente, Abinader dará inicio. No se ha hecho, señores, lo de la noriega. Se va a hacer, dará inicio a la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable, la noriega 1. Vamos a ver qué es lo que se va a hacer y de cuándo. Ah, es a dar inicio. A dar inicio. Ella es un primer palazo. El primer palazo o el primer brochazo, no sé qué es lo que van a dar ahí. Mira los... Hay que ver luego cuál sería el presupuesto que van a escuchar para esta obra. Los salvajiles de Santiago están pasando mucho trabajo. Con todas las construcciones. No, porque ya no debe de quedar una pala en Santiago. ¿Sabes qué? Me estaban haciendo bullying unos amigos. Hoy. Hoy. Porque nosotros les habíamos dado mucha funda a Andrés Cueto. Entonces me mandaron una fotografía, adelante Cristian la tiene allá, de Andrés Cueto. Dame a buscarte. Tú sabías que yo quiero... En la cual, pero yo quiero decirle a ellos, a esos amigos, que nosotros no es personal con Cueto. No, jamás. Porque siempre han querido decir que nosotros hemos tenido como diferencias personales con Andrés Cueto. Lo único que el entorno, nosotros siempre le damos cuerda y lo atacamos y nos gusta con eso de los pagones. Sí, pero eso mismo que... Lo mismo que vieron al presidente hoy. ¿Tú sabes por qué el presidente se acercó a Cueto? Ellos no tienen más datos que nosotros. Ayer, José Ignacio Paliza le dijo a Cueto, quítate media atrás que tú empañas el gobierno. No, no, no. Por Dios. Señores, aquí hay mucha gente, aquí hay muchas personas en el país que le encanta el... El morbo. El morbo. Y hay una serie de comunicadores, llamados comunicadores amarillistas, que le buscan, que le ponen nombre, le ponen título a las noticias solamente para llamar la atención o ganarse view. Lo view dan cuarto. Porque yo vi... Mírenlo ahí, ahí está Eduardo Estrella, está el general de Santiago, vemos Ulises Rodríguez, Andrés Cueto saludando al presidente. Ellos están echando mucho voz, chaval, pero hay que ver que Andrés Cueto se arreglan los pagones. No, 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 pero mira, yo me alegro por el tema de Andrés Cueto y te voy a decir por qué. Yo trabajé para que Cueto fuera secretario general, aquí ya vi. Y para mí el tipo de hombre como Cueto merece llegar ahora, señor presidente. Respeta a Santiago. Santiago merece su respeto. Usted es santiaguense, igual que nosotros. Usted, la familia suya es de tamboril. Quítese a Eduardo Estrella del lado. Eduardo no nos representa. Quíteselo del lado, por favor, señor presidente. Usted no merece tener una gente con seis votos al lado suyo. Tiene que chupártelo ya a los tres años. Tranquilo. Así mismo, así mismo. Aunque tú no quieras. Y ahora, siguiendo con la figura, con la figura de... Del presidente. No, ya, de Cueto, ya que ustedes lo trajeron a colación. Y lo que pasó, y lo que pasó, no sé si fue ayer o... Fue de que ayer en Palacio. Ayer. Yo vi la entrevista. Ahora, una pregunta para ver si es cierto o no. Porque a mí me quedó la incógnita. José Ignacio Paliza dio una rueda de prensa ayer. Había unas declaraciones que estaban dando. Que me estaban entrevistando. Que me estaban entrevistando ahí. Cueto, al igual que otros, estaban detrás. ¿Cómo se acercan todos los dirigentes políticos? Ni siquiera ahí. En ese Paliza, ni siquiera detrás específicamente. Estaba como en el lado. Estaba como dos personas o tres personas más atrás, allá. Y viene una persona y se le acerca y le secretea al oído. Algo. Y Cueto, ok, se retira. Pero luego se ve entonces... ¿Qué les regresa? Que Cueto pasa de un... Como de una oficina a otro. Yo entendí que fue que quizá lo llamaron. Lo llamaron. Entonces los morbosos, los morbosos, pues inventaron de que... De que le dijeron, lo mandaron a decir que saliera de la entrevista porque no le suma. No, no, porque lo que yo estoy viendo hoy... No, no, lo habían quitado, no. Lo que yo estoy viendo hoy que el presidente le había dicho, yo no puedo salir contigo. Claro, no, el Cueto es el señor del presidente. Oye, ¿qué figura hay que cuidar más? ¿La del señor presidente o la de Paliza? La del presidente. Claro. Ahora, una pregunta, Juan, no para usted. Para el de la esquina. El de la esquina, lo dijeron. Para el de la esquina. Más respeto hacia mi persona. Para el probaidiano. Más respeto hacia mi persona. ¿Cómo se arregló el problema de Somo Pueblo y André Cueto? Y yo estaré suelto. Eso está callado, yo no sé qué está pasando ahí. Yo eso me ha dado demasiada suplicacia. Somo Pueblo se ha agarrado de otros casos como el de Donald Guerrero, ahora el Antipulpo, y soltó el tema de Somo Pueblo de André Cueto. Y imagino... No quiero caer tampoco en... No, no, no caigan en especulaciones. Yo nada más le pregunté. No, pero imagino que le dieron la explicación del lugar. La compañía ganadora del famoso concurso le dio a sus especificaciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ganó? ¿Quién no tenía licencia y quién no? Y ellos decidieron dejar ese problema ahí. Que el Señor me lo bendiga. Vamos, vamos. Que el Señor me lo bendiga. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Que el Señor me lo bendiga. No, yo no estoy insinuando nada. Atención, Somo Pueblo. Atención, Piro. Atención, Ricardo... ¿Cómo es? Ripol. Ripol. Y atención, Piro. ¿De dónde es ese apellido? Aclaren su lío, ustedes. Porque ustedes están calladitos ahora. Después que le dieron funda a Cueto y a Adenorte. Te demandamos. Ahora están calladitos. No, porque ahorita también van a retirar la demanda. Te demandamos. Y fue de ahí que llegó... Te demandamos. No, 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 no. Oye, te demandamos. Tú no puedes estar tan activo, dándole funda, 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 y hablando, no, que me demandaron, que Juan de Dios, que qué sé yo qué, dedicándole 25 programas a Cueto, y ahora están calladitos. Pero aclaren su lío, si fue que ustedes ya... No, 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 no. Que para allá pegue y aquí no llegue. Simple es decir...